Público de WorldCard Tour México, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos para todos ustedes una camioneta muy querida por el mercado mexicano y además de eso, aguantadorcísima señoras y señores. Aquí ya la están viendo, pero antes de que pasemos a conocerla en profundidad, no se olviden de suscribir aquí a WorldCard Tour México para que sigan obteniendo más información y más autos cada semana. Activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subimos nuevos videos para todos ustedes y además de eso, síganos en nuestras redes sociales para que sepan todas las novedades que tenemos para todos ustedes. Y ahora sí, nada más y caballeros. Nuevamente nos encontramos en el interior de la Renault Duster y de lo primero que vamos a hablar es de la calidad de materiales y de diseño y es que en este caso, al ser una Renault Duster, pues obviamente que tendremos plásticos duros prácticamente en todo el interior de la cabina, pero agradezco que con donde van a estar nuestros codos va a estar acolchado. Y eso sí, déjenme decir que la parte de diseño se sigue manteniendo fresca a pesar de que esta camioneta ya tiene sus años en el mercado mexicano. Pero bueno, vamos a pasar ahora a hablar de lo que nos ofrece esta cabina de Renault Duster empezando por nuestro volante, que es un volante que está forrado en piel que cuenta con ajuste de altura y de profundidad y que tiene la botonería necesaria para poder utilizar nuestro sistema de infoentretenimiento ya saben que esa botonería se encuentra detrás de nuestro volante y para utilizar el clúster de instrumentos también tenemos la botonería así como también para activar o desactivar lo que es el control crucero y como ya lo había mencionado, ahí al centro tenemos un cuadro de instrumentos analógico del lado izquierdo nuestro cuenta revoluciones del lado derecho el velocímetro y al centro la pantalla que nos brindará la información de nuestros viajes en el día a día la iluminación en el exterior tiene detalles en led pero es casi totalmente halógena y es de accionamiento automático mientras que nuestros limpia parabrisas van a ser de accionamiento manual en la puerta nos encontramos con vidrios eléctricos y los cuatro son automáticos de un solo toque mientras que del lado izquierdo de nuestro volante tendremos un hueco para depositar nuestra llave o nuestra cartera encender o apagar los sensores de punto ciego y también el ajuste de los espejos laterales por la parte superior de nuestra cabina nos encontramos con un techo en color negro y la iluminación en el interior es incandescente un espejo que en este caso es manual y más abajo tendremos las ventilas del aire acondicionado decoradas con plástico que asemeja a aluminio cepillado más abajo nuestra pantalla del sistema de infoentretenimiento que nos brindará Android Auto, Apple CarPlay, Radio AM, FM, Bluetooth y mediante esta pantalla también podremos visualizar si estamos manejando de una manera eco o también lo que es nuestra cámara 360 grados si señores esta camioneta tiene cámara en la parte trasera cámara en la parte delantera y en nuestros laterales pero en este caso no se va a visualizar mediante un renderizado no sino que nosotros vamos a tener que elegir una de las cámaras si queremos la del lado derecho si queremos la del lado izquierdo adelante o atrás esa va a ser la manera de visualizar la cámara en nuestro sistema de infoentretenimiento más abajo botonería que sirve para activar las cámaras 360 grados encender o apagar los sensores de estacionamiento los seguros de nuestra camioneta abrirlos o cerrarlos las luces intermitentes el modo eco dentro de Renault Duster y el auto start stop encenderlo o apagarlo posteriormente tendremos el módulo del sistema del área acondicionado que en este caso es automático de una sola zona y después tendremos un hueco de almacenamiento en donde encontraremos un puerto de 12 voltios y nuestra palanca de velocidades que en este caso es de una transmisión automática CVT otro hueco de almacenamiento nuestro freno de estacionamiento en este caso es de matraca más espacios de almacenamiento incluso se comparte un portavasos con la segunda fila de asientos y para nuestro copiloto vamos a encontrar espacio de almacenamiento por la parte media de nuestro tablero y por la parte baja de nuestro tablero nos vamos a encontrar con una guantera muy profunda así que pueden guardar todo lo que ustedes necesiten para sus viajes los manuales de seguridad etcétera finalmente vamos a hablar de los asientos y es que en este caso tenemos asientos prácticamente forrados en tela y en este caso solamente el asiento de conductor va a tener un pequeño descansabrazos y también ajuste de altura ambos asientos son de accionamiento manual y debo de reconocer que estos asientos mejoraron en comodidad para viajes largos de carretera ese es todo el equipamiento que nos ofrece en su interior esta que es la Renault Duster vamos a ver ahora que ofrece segunda fila de asientos nos encontramos en la segunda fila de asientos de esta que es la Renault Duster y de lo primero que vamos a hablar es del espacio para los ocupantes porque para la cabeza no vamos a tener ningún problema pero para rodillas y pies el espacio sí que va a llegar a ser justo y en este caso yo soy una persona de 1,77m y este asiento está colocado en mi posición de manejo y si se dan cuenta el espacio para rodillas es limitado pero puedo meter mis pies debajo del asiento de conductor y de copiloto e ir un poco más cómodo en esta segunda fila de asientos ahora las amenidades que nos ofrecen aquí atrás agarraderas por la parte superior iluminación incandescente el portavasos que se comparte con la primera fila de asientos y espacios de almacenamiento detrás del asiento de conductor y de copiloto y también por la parte baja de nuestra puerta donde va nuestro codo no está acolchado y sí que me hubiera gustado ver aquí un descansabrazo central pero bueno en seguridad tenemos nuestras tres cabeceras cinturones de tres puntos y los anclajes Isofix para las sillas de bebé finalmente vamos a hablar de la cajuela y es que en este caso tenemos un portón de accionamiento manual y una vez que se abre esa cajuela nos percatamos que tenemos una de las cajuelas más grandes que podemos encontrar en una SUV de esta categoría y si tú requieres todavía más espacio de almacenamiento puedes acostar la segunda fila de asientos debajo del suelo de la cajuela no vamos a encontrar absolutamente nada porque toda la herramienta se encuentra debajo de los asientos de conductor y de copiloto y la llanta de refacción se encuentra debajo de nuestra camioneta sí señores Renault Duster tiene una de las cajuelas más amplias que podemos encontrar en su segmento y si se dieron cuenta lo que nos ofrece es lo suficiente para nuestros viajes del día a día finalmente ha llegado el momento del manejo en donde vamos a descubrir si esa motorización turbo cargada es tan buena y eficiente como muchos no ya nos encontramos al volante de esta que es la Renault Duster y recordemos que tenemos dos opciones de motorización un naturalmente aspirado 1.6 litros para las versiones base de Renault Duster y para esta que es la versión más equipada tenemos el motor más interesante ¿por qué? porque es un motor 1.3 litros turbo cargado capaz de generar 154 caballos de fuerza 184 libras-pie de torque y este conjunto mecánico viene acoplado a una transmisión automática CVT todo el poder de la motorización va dirigido al eje delantero ¿y cómo es manejar Renault Duster Turbo en la ciudad en la carretera en nuestro día a día como tal? bueno pues como hace algunos años ya tuvimos la oportunidad de probar a la Renault Duster turbo cargada siguen siendo exactamente las mismas sensaciones de manejo tenemos una buena respuesta para la ciudad aunque si llegamos a tener cierto turbo lag cuando requerimos esa potencia para rebases o incorporaciones sobre todo de la ciudad sí que se llega a mensar un poquito la motorización pero para la carretera es una motorización que va bastante desahogada y que nos otorgará unos muy buenos consumos y el turbo lag en altas revoluciones se percibe en menor cantidad ahora lo que a muchos de ustedes les interesa en esta motorización siempre van a ser los consumos Miguel por ser el 1.3 litros turbo es más eficiente que el 1.6 litros vamos a dejarlo en que en parte sí porque todo va a depender de los hábitos de manejo si ustedes manejan a Renault Duster de una manera bastante tranquila con el modo eco activado y utilizando el auto start stop en esta camioneta vamos a poder obtener para la ciudad de entre 9.5 hasta máximo 10.5 11 kilómetros por litro pero si ustedes abusan del acelerador los consumos sí que se van a ver muy afectados porque vamos a tener de entre 7 hasta máximo 8.5 kilómetros por litro para la ciudad pero bueno en la carretera al ir mucho más desahogada esta motorización sí que podremos obtener entre 11.5 hasta muy máximos 14.5 kilómetros por litro y créanme hemos manejado Renault Duster de una manera muy suave y tranquila ahora yo sé que ustedes me estarán diciendo oye y la durabilidad de ese motor a largo plazo bueno señores desde que llegó esta Renault Duster por ahí del 2022 o 2021 se ha demostrado que esta camioneta es muy aguantadora a largo plazo así que creo que no han tenido problemas en la parte de las motorizaciones turbo cargadas a menos de que en los comentarios por favor si nos pueden dejar si han tenido problemas con la motorización turbo cargada o cosas por el estilo que tal les ha funcionado eso les ayudará a muchas otras personas a tomar una decisión de compra con respecto a esta que es la Renault Duster pero si señores todo va a depender mucho de los hábitos de manejo y sobre todo para rebases e incorporaciones como ya lo había mencionado pues si que llegamos a tener ese turbo lag que en algunas ocasiones si nos puede perjudicar en nuestro manejo ahora el siguiente punto que vamos a tocar es el de la insonorización de la cabina y de la suspensión y es que algo que siempre me ha gustado en esta Renault Duster de nueva generación es que a pesar de que tenemos plásticos duros en todo el interior de la cabina son plásticos duros aguantadores señores aguantadores pero al mismo tiempo que ayudan muy bien a la insonorización de la cabina y esto nos permite que junto al sistema de sonido tengamos una buena experiencia al volante de la Renault Duster así que si me ha agradado bastante yo sé que por el precio que estamos pagando no nos podemos poner muy exigentes en este caso pero me ha sorprendido la insonorización de Renault Duster ahora pasando al siguiente apartado que es el de la suspensión debo de reconocer que la anterior generación de Renault Duster si que tenía una suspensión un poco más bronca que se sentía muy brincona y te quería dar como una experiencia tipo 4x4 por la situación de que si se ve como una camionetita robusta y recordemos que en otros mercados esta camioneta si se ofrece con tracción a las cuatro ruedas un sistema all wheel drive como tal para México solamente llega con tracción delantera pero algo que si debo de mencionar es que en esta generación de Renault Duster la suspensión fue bastante suavizada para que pueda absorber baches, topes, imperfecciones sin ningún tipo de problema y que casi no se perciban al interior de la cabina ahora donde si se ve un poco afectado es en el manejo de montaña porque al ser esta una camioneta bastante alta el centro de gravedad si que esta más arriba y el ancho de la carrocería si que se llega a percibir un poco más de lo normal ahora tomando en cuenta que la suspensión esta dedicada para la ciudad varios van a querer llevar a su Renault Duster fuera del camino yo les diré la camioneta va a poder si sin ningún problema pero tomen en cuenta que esta camioneta sigue siendo solamente tracción delantera así que tomen sus precauciones cuando vayan a salir fuera del camino o cosas por el estilo Miguel hasta ahorita llevamos una motorización que es turbocargada y es eficiente mientras no le exijamos es correcto mi amigo una buena insonorización de cabina a pesar de los plásticos duros también es correcto y una suspensión que se suavizó precisamente para mejorar el confort de marcha en Renault Duster es correcto también vamos a pasar al siguiente apartado que es el de la seguridad y aquí si señoras y señores si que tenemos un verdadero problema y lo tenemos que decir así no es posible que en mero 2024 solamente tengamos dos bolsas de aire en Renault Duster si les agradezco muchísimo la rigidez estructural que tenemos control electrónico de estabilidad frenos ABS y que además tenemos sensores de punto ciego cámara 360 grados también tenemos sensores de estacionamiento pero señores aunque tengamos muy buena rigidez estructural las bolsas de aire se ha demostrado que nos ayudan a salvar vidas no es posible que un Renault Kwid que es de mucho menor precio que Renault Duster nos esté ofreciendo cuatro bolsas de aire y que su versión eléctrica si nos puede ofrecer seis bolsas de aire yo espero que próximamente traigan esa actualización de Renault Duster con cuatro o ya de perdida las seis bolsas de aire créanme que si son muy necesarias porque Renault Duster es uno de los productos que más se vende en el mercado mexicano y yo creo que a nivel Latinoamérica es de lo que más se vende precisamente por esta imagen de SUV robusta que se ve que aguanta a largo plazo y hay que ser honestos aquí en México las Renault Duster aguantan muchísimo porque todavía podemos ver algunas generaciones pasadas rodando en el mercado mexicano entonces si queremos que estas camionetas duren todavía más tiempo pues sí que requerimos ya más seguridad yo sé que a lo mejor el precio sí es algo polémico porque estamos pagando poco más de 460 mil pesos y hay que ser honestos no es por la rigidez estructural ni cosas por el estilo es por la motorización que estamos pagando ese precio pero señores no es posible que en mero 2024 Renault Duster se ofrezca solamente con dos bolsas de aire así que señoras y señores si ustedes me preguntan en este momento te comprarías una Renault Duster sinceramente por el precio yo sí que me la pensaría un poco porque solamente tenemos dos bolsas de aire tenemos una buena motorización tenemos hasta eso una buena insonorización una buena puesta a punto de la suspensión pero eso es lo único que me dejaría pensando muchísimo solamente dos bolsas de aire fue para todos ustedes Renault Duster esta SUV continúa siendo una guerrera en el mercado mexicano pero señoras y señores tenemos que empezar a exigir más porque estamos pagando poco más de 460 mil pesos por esta versión turbo cargada y no es posible que solamente nos ofrezca dos bolsas de aire debemos de ponernos exigentes y mínimo tener ya las seis bolsas de aire porque sí tenemos control electrónico de estabilidad frenos ABS pero qué es eso de ofrecer dos bolsas de aire en mero 2024 que no les quepa duda esta es una camioneta muy aguantadora para largo plazo pero sí que debemos de exigir ya las seis bolsas de aire que no les quepa duda Gracias por ver el video